Hey amigo, yo no sé qué voy a hacer, esta vaca ya no quiere caminar Le sacamos a su buey de la barranca, y la ingrata no se le quiere acercar Yo le limpio su corral todos los días, y le pongo su basura pa' comer Le sacamos a su buey de la barranca, y la ingrata ya nada quiere con él Ay, 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 esa vaca tan ingrata, ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Le sacamos a su buey de la barranca, y la ingrata ya nada quiere con él Vaca ingrata, pobre buey Yo le limpio su corral todos los días, y le pongo su basura pa' comer Le sacamos a su buey de la barranca, y la ingrata ya nada quiere con él Ay, 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 esa vaca tan ingrata, ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Le sacamos a su buey de la barranca, y la ingrata ya nada quiere con él Ay, 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 esa vaca tan ingrata, ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Le sacamos a su buey de la barranca, y la ingrata ya nada quiere con él Vaca ingrata, pobre buey Vaca ingrata, pobre buey Vaca ingrata, pobre buey